¡Ay! ¡Ay, hombre! Pero me he quedado una pena sufriendo sin un consuelo Pero me he quedado una pena sufriendo sin un consuelo Con todo el año Cuando tú me besabas Pesame, yo te quiero Cuando tú me besabas Pesame, yo te quiero Pero no me imaginabas Que olvidaras a este negro Pero no me imaginabas Que olvidaras a este negro ¡Oye! ¡Ya me jodas! ¡Este está a ti! ¡Este está a ti! ¡Ah!